La verdad que, bueno, todavía con bronca por el resultado, la oportunidad que dejamos pasar, la verdad que veníamos en alza y hoy me voy conforme con el primer tiempo. Creo que manejamos el ritmo del partido como queríamos, al antojo nuestro. Circulamos bien, llegamos por afuera, pero una desconcentración, creo que la única en el primer tiempo, te hacen el gol, no te perdonan y después, lo que hagamos siempre, cuando te hacen un gol tempranero, después tenés todo el partido para cuesta arriba, haciendo todo el esfuerzo y ya después en el segundo tiempo se entra a sentir cansancio y se hace difícil. Lo mismo nos pasó cuando nosotros arrancamos ganando, el rival no pudo darnos vueltas a resultados. Hoy en día en el fútbol es así y bueno, nos pasó, tenés que empatarlo rápido, no pudimos aprovecharlo y bueno, ya después desarmado y desordenado vino el segundo. El primer cambio fue obligado, el segundo cambio entró el negro por Jonás, que por ahí hizo mucho esfuerzo, está jugando en un puesto que no es natural de él y se desgastó mucho, entonces teniendo un jugador como el negro en el banco, quisimos a lo mejor con aire darle otro ritmo por el medio, salió Jonás y después, bueno, ya el último cambio fue arriesgar, poner otro delantero o jugar con tres en el medio, tratar de buscarlo con un poco más de riego. No es sencillo, pero mientras las matemáticas den se va a seguir peleando. No, seguro, eso ya los chicos lo tienen metido en la cabeza, no era sencillo desde hace tiempo atrás. Estas dos victorias seguidas nos ilusionaron, vinimos con todas las esperanzas de poder seguir sumando a tres y ponernos muy bien, pero bueno, hay que seguir trabajando la semana que viene, meterle con todo y saber que de lo que hay que hacerse fuerte y el partido que perdimos hoy, recuperarlo el domingo para volver a ver la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias!